Gracias, César Casarone. Y yo también tengo tips para planchar, luego te los voy a contar. Oye, no te rías, Cristian. Familia, ¿qué tal todos los miedos que tenemos los seres humanos? Estos miedos que tenemos o por educación o por creencias. ¿Y qué tal el miedo, híjole, a ser abandonado, a ser rechazado? ¿Pero cómo podemos transformar esto en algo positivo? ¿Se podrá? Bienvenido, bienvenida, Rocío. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias, Herbera. Qué gusto tenerte. Yo encantada de estar aquí. Muchas gracias. Oye, hablamos del rechazo. Ese al que todos nos enfrentamos al menos una vez, yo diría que muchas más en la vida. Pero, ¿cómo podríamos definir el rechazo para empezar? Mira, el rechazo es cuando otra persona te dice no gracias, ¿no? Y como tú bien dices, obviamente nos va a tocar en algún momento porque es una decisión que no depende de ti, depende de alguien más. Y si no te ha pasado, en algún momento seguramente te va a pasar. Lo importante del rechazo es que no lo tomes como algo personal, como una agresión hacia ti. El rechazo lo puedes manejar de dos maneras. Uno, primero te puedes enfrentar a lo mejor a una situación de rechazo sabiendo que no estás lo suficientemente preparada para que te digan sí. Claro. Entonces, llegas pensando que lo más seguro es que te digan no. Lo que tienes que hacer es aprovechar eso, saber qué es lo que te falta para llegar al punto en el que te digan que sí. Pero, a ver, dame un ejemplo. Por ejemplo... Pues mira, te doy un ejemplo. El famoso no ya lo tenemos, ¿no? Tengo un ejemplo que di en el blog que me gustó mucho. Era un señor que quería ser profesor de Harvard y se presentó al puesto 10 años seguidos. Cada año le iban diciendo te falta estabilidad, te falta esta experiencia, te falta este conocimiento. Y él se siguió preparando y preparando y cada año seguía presentándose hasta que el décimo año por fin tenía todo y logró cumplir el sueño que tenía, ¿no? Sí, pero él lo impulsó, pero hay muchas personas que eso te hace sentir para atrás. ¿Cómo podemos lograr este impulso dentro de nosotros? El rechazo es un no y obviamente duele. A nadie nos gusta que nos digan que no. Lo que yo les puedo decir es que cuando sabes que te vas a enfrentar a una situación de rechazo, primero analiza qué es lo que tú puedes hacer y cómo te puedes preparar para evitar que el rechazo suceda. Ok. O sea, el rechazo es inevitable y eventualmente llegará. O sea, como esta famosa frase de mira, ve por todo porque el no ya lo tienes. O sea, eso es ilumina. Entonces tú prepárate, ¿no? Estate listo y ten todo lo que necesitas para que te den un sí. Claro. Ahora, ¿qué pasa si por más preparado que estés, pues igual y te dicen que no? Bueno, pues entonces imagina en tu mente cuál sería el escenario, cómo te sentirías. Cuando llegas con un escenario preparado es como mucho más fácil lidiar con la situación. Sí va a doler, se los repito, sí va a doler. Pero que no te detenga, que te sirva para seguir adelante. Además, a lo mejor el rechazo pasa por algo que ni siquiera sabes. A lo mejor, simple y sencillamente, yo te pedí algo y yo te recuerdo a la vecina con la que te peleaste ayer y por eso me vas a decir que no. Justo eso te quería preguntar. ¿El rechazo tiene que ver siempre con nosotros? O sea, ¿siempre tengo yo la culpa de ese rechazo? Solo si no estás preparado. Pero si no, el rechazo es del otro lado. Pero hablamos si no estás preparado no solo para el trabajo, hablamos también en las relaciones, hablamos en todo. El rechazo te puede pasar en familia, en relaciones, en todo lo que te muevas. Pero a lo mejor tú llegas y dices, le voy a decir a fulano que lo amo. Híjole, llevas un mes saliendo con fulano, no te avientes, ¿no? O sea, también es un poco de sentido común y tienes que ir viendo y captando las señales. Yo me cacho que mi miedo al rechazo justamente tiene que ver con mi historia personal, con mi infancia, ¿no? Si tu padre te abandona, evidentemente vas a tener terror de que alguien te rechace. Y cuando alguien te rechaza, lo vuelves a vivir. ¿Hay que meternos y echar un clavado al pasado para trabajar esto? Sí, definitivamente, y no solo para el rechazo, para cualquier situación de miedo que se te presente en la vida, ¿no? Es importante dejar atrás lo que ya fue y ver hacia adelante. Y tienes que trabajarlo, no queda de otra. Y pensar que lo que ya fue, ya fue, ¿no? A ti te queda de aquí para adelante, ¿yo qué puedo hacer? Y para eso con todo en la vida, pero a ver, Rocío, esta mañana nuestra intención es agradecer. Exacto. ¿Cómo puedo agradecer todos los rechazos que he tenido en la vida? Porque a título personal te podría decir que eso me ha impulsado mucho a quien soy hoy en día. Maravilloso. ¿Siempre podemos agradecer el rechazo? Siempre podemos agradecer el rechazo y yo algo que aplico muchísimo y que me encanta es el universo siempre te dice, sí, todavía no, no estás lista. Pero somos necios. O viene algo mejor para ti. Pero no le hacemos caso al universo. A veces no ponemos atención cuando te centras y pones a ti, pero aunque no le hagas caso, de verdad te va mandando, te va mandando a donde tienes que estar. Yo sí creo que estás donde tienes que estar, que cuando te tocan y aunque te quites y cuando no, aunque te pongas, claro que es mucho más fácil si vas poniendo atención a las señales y si vas tomando cada experiencia como lo que es, una experiencia de aprendizaje para el siguiente nivel. Por favor, danos un consejo, un consejo que podamos aplicar esta mañana para no, o sea, para el rechazo, para no tomarnos lo personal. Bueno, pues no lo tomen personal porque generalmente, de verdad, la mayoría de las veces es la otra persona la que no necesita lo que estás ofreciendo. Claro. Y no puedes hacer nada contra eso, no hay manera. Y también que la otra persona también tiene su historia personal. Definitivamente. Entendamos mucho que no todo nos pertenece además, ¿sabes? Porque... Sí, el universo no gira alrededor de ti. Quizás dice que todos los éxitos solo dependen de nosotros, ¿sabes? Todo es un todo, una circunstancia. Entonces, entendamos que el rechazo, sí, muchas veces tendrá que ver contigo, con nosotros, pero muchas veces no. Y al final, como tú dices, siempre es una forma de crecimiento. No permitas que te detenga. No permitas que tus sueños se trunquen porque alguien te dijo que no. Yo estoy seguro que cuanto más seguro estás y convencido de lo que quieres hacer, se te va abriendo el caminito. Siempre son oportunidades para hacerlo mil veces mejor. Definitivamente. Hay que practicarlo todos los días. Todos los días. Rocío, Cerdeira, muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos pronto, ¿no? Claro que sí, cuando me digan yo aquí estoy feliz. Continuamos. Pajaritos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.